Soy Isabel Bambini, estudiante de Comunicación Social en la URBE. Tengo 61 días protestando porque en Venezuela, no importa de qué ideología, política o clase social seas, la inseguridad y la violencia está arrasando con todos. Soy Jesús Paredes, estudio Administración en URBE. Llevo 60 días protestando y lo hago porque desde hace 15 años vivimos en una situación de declive. Soy Juan Femayor, estudiante de Comunicación Social en la URBE. Llevo dos años protestando y 61 días manifestando. Estoy protestando por la muerte de mi amiga Karen Berendin, que fue asesinada a manos del 6 EPC. Mi nombre es Alejandro Acosta, soy estudiante de Derecho en la Universidad Rafael Urdaneta. Tengo 63 días protestando porque en mi país existe un alto índice de impunidad. No hay democracia, no hay libertad y no hay separación de poderes.